A ver si cada vez tienen los dos palos... Bueno, me corre mucho... ¡Ay, cuando lo tiro! ¡Espera, mira, mira, que salgo de banda! Y cogen unos y le hacen unos... Lo suben para arriba, a ver si la... Eso es así, ¿no? Todo. Ya está, oye. Ya está, oye. Igual que el flamenco. Ya está hecho. Bueno, vamos a ir camino del descanso, pero antes vamos a tocar dos más, ¿no? Además es que vamos a hacer dos partes de 45 minutos. Así, y un descanso. Y luego... Y luego a la puta casa, cada uno. Vamos a hacer un asunto con el Manuel. Esta es bonita, ¿podríais sacar los móviles así? Y como si fuera un concierto bueno. Vale, como estamos en Sevilla, seguro que son iPhones. Si fuera en Malagawa, el Huawei... Sony Xperia, el Huawei... Tendrán y le va a ir a la cara. ¿Tendrán y le va a ir a la cara? Mmm... Adrián y le va a ir a ver. Pone la dorada... Tú lo has de. Tendrán y le va. Tendrán y le va a ir a la cara, t husturra. Tendrán y le va a ir. de carga. ¿Qué me ha dicho? Que me lo he dado a tirarlo. Vea, solo tiene móviles cuatro. Qué pobre. ¡Estamos unos 10 ahora! ¡Nos de fruto por el resto! Susana sí, no es así. ¡Se le han quedado los de Málaga! La tuneladora La tuneladora parece un tomo pero es una excavadora que le permite perdonar una rota de tener cuidado con las situaciones y no torcerse. La tuneladora avanza más o menos un metro a la hora y por el túnel pasarán tremes y coches. Sería imposible sin usar este artilugio que debe hacer mucho ruido. Y los obreros llevan un casco por si les cae algún casco de la cara suya y botas de agua y el ingeniero está fuera del túnel mirando hacia el infinito pensando igual quiero otra cosa. La tuneladora por carretera la transportan a la obra detrás va un coche con unas banderas rojas y va despacio que el duro de mucho hay por hora y se tiene que aburrir. y otra tuneladora que ha empezado por un extremo y el duro de otra tuneladora que ha empezado por un extremo y quiere decir que ya han acabado la obra y luego llegan los ministros y dicen un vido español y la montaña llorar. ¡Gracias! ¡Gracias!